Una flor para otra flor. ¡Oh, Velázquez, qué galante! Una flor para usted. ¡Hola, muscachos! ¡Qué sorpresa, bombillo! ¡Hola, Pia! ¡Hola, Pia! Chicos, son maravillosos, hermosos, de verdad. Muchas gracias. Pero ahora hay que ponerse a trabajar porque llegó la gran jefa. Pia, quiero enseñarte la nueva vajilla. ¿Me acompañas? Sí, claro, como no. ¡Bombillo, agárame este momento, guapo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, qué linda la vajilla! ¡Me encanta! ¿Por qué exageras? Se están enamorando de ti. Porque eso ya sí es mi encanto natural. No eres tú, Pia. Todos quieren a Pia. Esto es lo contrario a la realidad. Bueno, ya, regresa y trabaja, por favor. No se preocupe, señorita Alesia. ¡Oh, qué lindo empezar un día en este majestuoso restaurante fundado por el gran chef Diego Montalbán Fantas... ¡Pia! ¡Oh, perdón, señorita Alesia! ¡Por la pura, te digo que no exageres! No, si no me hago publicidad, ¿yo quién? Ya, ok, siempre y cuando no salgas de estas cuatro paredes, todo bien. No se preocupe, señorita Alesia. ¡Ta-ta! Vamos a trabajar. Ahora sí, muchachos, a trabajar. ¡Ahora sí, muchachos, a trabajar! ¡Uy, disculpen! Aló, Francesca. Hola, Alesia. Pásame con Pia, por favor. Eh, sí, ahorita no puede estar trabajando. Sí, lo sé, no le quito mucho tiempo. Ponle el altavoz, entonces. Ok. Pia, es Francesca. Quiere hablar contigo. ¡Oh, Francesca! ¡Qué gusto! ¡Me agarras con las manos en la masa! Hola, Pia. ¿Qué tal? Sé que tienes mucho trabajo, sobre todo a la hora del almuerzo. ¿Qué tal si salimos en la tardecita a tomar un café y a conversar sobre la vida? ¡Uy! No sé, no creo que pueda. Sí, no, no. No, mala idea, Francesca. Es que Pia tiene un montón de trabajo y después tiene que regresar a su casa a cuidar a sus gatos. Sí. ¡Oh, sí! Mis gatitos están lindos. ¡Quítate, quítate! ¡Miau! Yo no salgo mucho, Francesca. Precisamente por eso es hora de que recuperes tu vida social. ¿A qué hora paso por ti? Oh, mejor envíame la ubicación y yo te encuentro en café. Perfecto. Nos vemos en la tardecita. ¡Chao! ¡Oh! Imposible decirle que no a Francesca. Lo sé, la conozco. Igual no puede decir. Señorita Lecia, tengo una urgencia femenina. ¿Sería tan amable de prestarme una de esas toallitas? Sí, sí, claro. Vamos, vamos. Gracias. Cosete chicas. Gatos. Vivir sola con sus gatos. Es un alma solitaria como Peter. Tienen mucho en común esos dos. Creo que apenas se conozcan van a ser más inmediatamente. Por fin mi buen amigo Peter será feliz con una buena mujer como Pia. No puedes ir. Quedamos en queserías Pia Olivo solo en la cocina del restaurante. Sí, pero no quedamos con Francesca. Ahora no sé qué voy a hacer. Si no voy, va a ser peor. Dile que te rompiste una pierna. Ah, claro. Y después va a querer ir a visitarme al hospital. Y después va a querer ir a visitarme a mi casa. Y va a querer conocer a mis gatitos. ¡Guau! Sí, sí, vamos a traer a Coquiloco buscando la casa, los gatos, fotos de tu marido muerto con el uniforme. Eva, ¿qué? ¿Por qué te inventaste eso, ah? Ah, ah, un momentito, ah. Un momentito. Yo me inventé lo de mi marido, pero tú te inventaste lo de los malditos gatitos. Ya, ya, ya. Estamos metidos en un lío. Tranquila, hija. Vamos a tomar esto con calma. Sí, anda porque si no van a sospechar. Yo ahorita voy. Ya, ya, ya. Ahorita, ahorita. Ah. Qué ironías tiene la vida. Francesca me odia, pero a Pía la adora. Ups, le hago la pichi. No, no se los he dicho todavía. No sé cómo lo tomarán, pero supongo que si me ven feliz se alegrarán conmigo. Hola, Ejimerto. Disculpa, te llamo después. Te tengo que dejar. ¿Qué le estás dando un beso al celular? No, es que a veces se me descuelga la dentadura. Y se me queda pegada. Ay, 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 ya. Bueno, ya. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, yo venía a decirte que tengo una cita. Y no sabes con quién. Falta este nomás. ¿Me ayudas? Sí, te ayudo. No, más, dale. Dale. Ya, amor, déjame nomás. Yo me encargo. Oye, qué bueno que conseguiste este correo de las cosas. Y no sabes lo que me costó conseguirlo. Porque le robé muchas veces y me decían no, no, no. Así que hay que hacerle caso en todo, Mike. Amor, eso es importante para ti, así que yo hago caso. No más, no te preocupes. Sí, mi amor, con esto nuestro Matri va a ser lo máximo. Va a ser el mejor, vas a ver. Te amo. Debe ser él. Yo abro. ¡Ajá! ¡Maestro! Gracias, Kalichín. Hola, Mike. ¿Pueden? ¿Qué tal? Perdón, 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 perdón. No quiero ser grosero contigo, pero, por favor, tienen que irse. ¡Hola, Mati! Estamos ocupados contigo. Si quiero ser grosero, por favor, joder, lárgate. ¿Ya? Pero si los invité yo para que compartan la clase con nosotros. ¿Qué? No te molesta, ¿no? No, me encanta. Me encanta. ¿Por qué eres así? ¿Por qué tienes un poco agresivo? ¿Por qué es problemático? ¿Qué pasa? Que tienes miedo que te paquemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué horrible. Años de marinera, yo. Más maca, más bien, gracias por invitarnos, porque acá, Juan y yo, necesitamos ensayar un montón, porque si lo vieras bailar... ¡No, y acá! Te mueres, un desastre, chico. Dos pies izquierdos, tiene el borde. Ya, pero sin maletear, espalda, maletean también. Bueno, ya, está bien. Supongo que dos parejas, este, mejor que una, así que, más bien, así podemos compartir gastos también. A la baile. Ah, vale, un ratito. ¿Qué? Una pausa. ¿Qué gasto vamos a compartir? ¿Y el cológrafo? ¿Qué cológrafo? ¿Qué? ¿Gratis? ¿Y la casa? Joder, siempre que paga el maldito Mike, que el maldito Mike paga, no es así, joder. Bójate también, ¿qué? Y vos bojás, mi bebé, la casa le está poniendo una noni, si o no, ya está, pedido. Sí, tiene un poquito de razón, ¿no? Porque tal, ojalá no se me caiga nomás. Bueno, no sé, pero parece que es de renombre y tiene una agenda apretada. Ah, sí, apretada, y tan apretada que no llega el desgraciado. No, porque el cológrafo ya está aquí. Ah, ¿aquí? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? ¡Hey! ¡Hey! ¡El coreógrafo soy yo! ¿Aplausos? ¡Bravo! Ay, Peter, hace unos días no tenías ninguna esperanza y ahora te emocionas con una salidita. ¿Eso qué tiene de nuevo? Has salido varias veces con tu madame a tomar un café, a conversar. Esta vez es diferente. Anoche hablamos y me dijo cositas. ¿Cositas? Sí. ¿Cómo cositas? ¿Qué? ¿Qué cositas? Tú sabes, cositas insinuantes. No, no sé. Sería opa, pues. Ya pues, Gilberto. Madan se preocupó por mi soledad. Quiere que vuelva a ver la vida a colores. ¿Y me dijo que el amor llega a cualquier edad? En eso le doy totalmente la razón. Por eso hoy saldremos a tomar un café. Y quizás formalicemos. Te felicito, Peter. Ya era hora de que tuvieras, pues, una verdadera compañía. Lo mismo va para ti, Gilberto. ¿Hasta cuándo vas a seguir solo? ¿Quién te dice que yo estoy solo? Sí, sí, sí. Ya sé que siempre te acompaña tu palomita. ¿No crees que ya le guardaste suficiente luto? Búsquete una compañía. Si te dijera que no necesito buscar a nadie. Está bien. No te insisto más. Deseame suerte en mi cita. No la necesitas, amigo. Ustedes se conocen demasiado bien. Todo fluirá naturalmente. Gracias, Gilberto. Yo te cuento después. Si supiera. Amor, si no conseguiste un cológrafo, nos decías y no pasaba nada. ¿No tenías que denigrar así a Claudio? Para tal caso, traíamos a Gaspar, que también tiras un swing. Un momentito, un momentito. Acá lo importante es que ensayemos y que salga más barato. Bueno, bueno, bueno. Yo sé que esto les puede parecer una gran sorpresa, pero Claudio, además de ser un excelente mayordomo, es un eximio bailarín. ¿Eximio? Parece la tía Tere Pixeleana. Un momentito. Al maestro se le respeta. Con cuidado. Este, mira, Claudio, gracias. Me imagino que bailas, que llevas el ritmo bien, pero lo que nosotros necesitamos es un maestro. Perdón, joven, ¿tiene que le enrostre todo mi currículum en la cara? Por favor, no. Yo se lo enrostro. No. Porque para que usted sepa, yo he sido el primer Billy Elliot del teatro peruano. Yo era el ingreído de Denise Dibos hasta que vino un golmodi y me lo quitó todo. Maldito Marcos Unino. Pero, pero, Billy Elliot. Así es. Claudio, ¿cómo se hacía así? Al maestro se le pregunta de edad. Bueno, bueno, bueno. Claudio y su maravilloso talento nos va a enseñar a bailar para que ustedes dos no hagan el ridículo en sus respectivas bodas. Bueno, no sé. A mí me mentiré en otra cosita. ¿Y si baila también? ¿Por qué? ¿Por qué mayordomo? No, digo, no. Mira, mira. Está bien, tenemos que aprender a bailar y todo, pero Claudio, Maca, ¿en serio? Claudio. Ya, basta, basta. Me aburrí, me aburrí. Van a ver mi talento. Vayan para allá. Necesito espacio, espacio para que el artista se presente. Vamos, vamos. Vayan para allá. Vayan para allá. Allá, allá. Ucha, ucha. Muy bien. Preparen sus ojos para este verdadero arte visual. Ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Pues si es una pelota de jazz! ¡Hermoso! Muy bien, ¿qué les pareció? ¡Maestro! Por favor, enséñenos, maestro. Está bien, está bien, está bien. Conmigo van a aprender lo que es el verdadero baile. Pero ahora sí, necesito que se pongan sus vestuarios. Orden y disciplina, vamos. Cinco minutos, vamos, vamos, para allá. Vayan, 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 vayan. Orden y disciplina. Muy bien. Yo los convertiré en bailarines profesionales. Vaya, no estoy para estos trocas. Pero todavía mantengo el ritmo. Muy bien, muy bien. Excelente, muchachos. Qué bonito trabajan. Recuerden que el secreto está en Menear. Así que, Menear, batir, batar, batir. Tía, terminó tu turno. Oh, no, 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 no he terminado. Todavía me falta el suflé de uña de cangrejo y el imperial pudín. No, no te preocupes, yo lo hago. Oh, no, 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 señor Italesia. Tía, recuerda que tienes una cita. Oh, es cierto. Es que cuando una está divertida, feliz, el tiempo pasa, uh, volando. Sí, mientras más rápido vaya, más rápido termina. Oh, sí, sí. No te distraigas. Todo va a salir bien, hija, no te preocupes. Eso espero, no lo digo, no. Permiso. No, 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 no. Perfecto. A ver usted, postura, postura. No, para que sea cochinada. Postura y levantate el mentón sacando cuello. Muy bien, no tiene cuello. Está bien, bien. Y ahora sí, empezamos. Y... No, 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 no. ¿Es necesario esta ropa? Por supuesto, por supuesto. No seas pesado ya. Esto es necesario para el baile. Además, te queda lindo, mi amor. Sí, yo en ese sentido le doy la razón a Joel, porque la verdad que esto me está incomodando y además me marca... Tanto de orden, ¿ah? Ay, ya, ya, mejor hay que empezar a ensayar, ¿ya? Por favor. Muy bien. Y empezamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres. Un, dos, tres, arriba. Muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Nos apoyamos en la silla. Muy bien. Y uno, y dos. Y uno, y dos. Ay, ya estoy oxidado. Ay, perdón. Ya estoy un poquito oxidado. Perdón. Y uno, y dos. Y uno, y dos. No me remede, alumno. No me remede. Por favor. Ah, bien hecho. Pase, pase, pase. Y empezamos. Disciplina. Y uno, y dos. Y uno, y dos.